Hablábamos de que la provincia de Santa Fe tiene una proporción de donantes de órganos comparables y establecidas en ciertos parámetros con los países más avanzados del mundo. 22,3 donantes por millón de habitantes. Esto es la proporción que tiene la provincia de Santa Fe debido a las 77 donaciones que se lograron el año pasado y que de alguna forma no establecieron sólo el parámetro que ponía en posición de liderazgo en el país en esta materia, sino que, lo dicho, de alguna forma establece un parámetro sumamente parecido a los países más avanzados del mundo y que de alguna forma también me parece que pone en el tapete algo que ya hay que debatirlo de alguna forma y en algunos casos me parece que en Santa Fe lo tenemos más asumido que en algunas otras partes del país. Afortunadamente, tiene que ver con la posibilidad de dar vida a través de la donación de órganos. Pero no somos nosotros quienes podemos agregar algún dato en esta materia, sino que de alguna forma es nuestro próximo invitado, quien es Martín Cuesta, director del Cudayo, a quien ya saludamos y recibimos. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por venir. No, bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación principalmente. Y sí, la verdad que es una gran noticia, principal y esencialmente para todas las personas que están en lista de espera, que es un mensaje alentador el decirles que estamos por el buen camino y por todos los medios buscando generar alternativas que lleven a la mayor cantidad y calidad de órganos que estén disponibles para trasplante. Esto lo ideamos en el año 2012 junto con el doctor Pablo Maidana, quien fue mi predecesor como director de Cudayo, en el cual nos planteamos juntos con las autoridades políticas del momento y las actuales, que se genere como una política de Estado. Porque la escasez de órganos y tejidos es un tema muy importante en el que había que solucionar o que hay que seguir solucionando para estas personas que están esperando y que están sufriendo una enfermedad que la única posibilidad que tienen es esta. De hecho, se plantearon y se pusieron en marcha estrategias para llevar adelante esta misión de aumentar la captación de donantes. Y bueno, los resultados están a la vista. Más allá del compromiso político, también debe existir y debió existir y existe un compromiso en el sistema sanitario en el cual, llámese los hospitales, que es donde se realiza propiamente dicho esta actividad. Es una actividad eminentemente médica que sí o sí requiere de la participación de la comunidad. Entonces, el otro factor fundamental a desarrollarse y a tener en cuenta es la sociedad. Y es otro punto de la estrategia que nos planteamos es eso, es la visibilización de la temática, el brindar la información a través de la mayor cantidad de canales posibles para que la gente se informe, para que la gente reciba el mensaje de que en esto todos debemos participar. Y que hay seriedad. Exacto. No, no. Más allá de la transparencia y de todos los pasos de los procesos que están a la vista y que todo el mundo los puede ver, de que la gente entienda el mensaje de que debemos construir una sociedad donante. Porque, obviamente, órganos, de tejidos, de médula, de sangre, debemos elegir la sociedad en que queremos vivir. Y bueno, el punto de partida, siendo una sociedad donante, es muy bueno. Bueno, entonces, como te decía, la visibilización de la temática lleva a que la gente despierte la curiosidad o se interese con el tema. Porque tenemos, por eso agradecido un montón de esta invitación, para que, bueno, que quizás a alguien le llegue de la gente para que tome como punto de partida e informarse. Porque nosotros vimos y vemos que la mayoría de la gente que quizás se opone o todavía no está muy de acuerdo es por desinformación. Es por desinformación y cree que, digamos, que se la sabe y sabe por qué, por esto, por lo otro. Pero el principal motivo es la desinformación. Pero es lógico que uno no entienda el tema a que no se dedica o que no le interesa. Pero, sin embargo, sí hubo mitos derribados en ese sentido. Si no, no se podría haber llegado a estas cifras. Exactamente. A eso iba. El resultado de esa estrategia que nos planteamos, bueno, fueron dando resultados. A tal punto que en cinco años hemos duplicado la tasa de donantes en la provincia de Santa Fe. Esto nos ha colocado... En apenas cinco años. En cinco años. Esto nos ha colocado en un nivel de referencia a nivel nacional. Por eso te decía, estamos muy contentos, estamos bien con el trabajo, pero no estamos satisfechos. Porque la lista de espera de los pacientes sigue avanzando, sigue siendo alta. Es una carrera contra el reloj que nosotros tenemos permanentemente. Cada ocho horas en Argentina se realiza un trasplante. O sea, hay un implante de esos órganos que se procuran. Pero cada seis horas ingresa un paciente a lista de espera. O sea que debemos duplicar aún más la tasa de donantes para poder satisfacer esa lista de espera. Tres al día de trasplante, cuatro al día de ingresos. Ingresa en lista de espera, exactamente. Exactamente. Entonces dijimos, bueno, ya logramos una meta que nos propusimos. Bueno, estamos contentos, estamos bien, estamos a lo largo. Y nos vimos que la lista de espera sigue siendo alta. Sigue habiendo pacientes que están sufriendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, redoblar la apuesta. Vamos por más. Entonces, esa es la noticia que tenemos nuestra situación. Quiero aclarar también que existe en esta capital federal, Mendoza, Tucumán, que también tiene niveles altos como los nuestros de donaciones. Lo nuestro fue mostrar a Santa Fe en relación a los que mejor les procuran. Nuestro objetivo en este momento, quizás un poco ambicioso, pero no podemos ser menos porque siempre cuando hace esta gente que lo necesite, nuestro deber es potenciar las estrategias que nos trazamos. Y bueno, hacia eso vamos. Hacia donde miramos a que los que mejores lo hacen. Quien lo hace mejor en este momento es España, con 44 donantes por millón de habitantes. O sea, el doble que nosotros. El doble. Nosotros estamos muy bien. España como país, bueno. Es el ideal. Hacia ello apuntamos. ¿Qué debe hacer quien esté mirando esta nota y por allí se le despertó la curiosidad? ¿O tenía alguna duda y quizás dio el paso ahora? ¿Cómo me hago donante? Bueno, los canares que en el momento existen puede ser vía web, en la web de Cudaio o en la web del Incucay o el 0800 de Incucay, que es 0800-555-4628, en Santa Fe, en la provincia, en Rosario, en el Hospital Centenario, en la Sala 10, y en Santa Fe, en la ciudad, en el primer piso del ex-hospital italiano, ahí en Bolívar-Zavalla. Y bueno, en todo acto de manifestación, ayer estuvimos en la largada de la maratón, Santa Fe-Coronda, y en toda la serie de actividades que nosotros se van publicando y todo, en el lugar donde va a haber stand, en los cuales uno puede ir a manifestar su voluntad. Pero el paso previo a manifestar esa voluntad es la información. Es la información y el decir. Y quizás si uno dice, no estoy de acuerdo, bueno, está bien, está bien que se acerque para que nos explique por qué no está de acuerdo y nosotros podamos mostrarle cuál es el verdadero objetivo, cuáles son los pacientes para los cuales estamos trabajando y para los cuales necesitamos todos, tanto el que dice que no como los que decimos que sí, que todos seamos donantes porque todos los podemos necesitar. Martín, muchísimas gracias. Nos quedaríamos horas, pero lamentablemente el tiempo nos corre y desde ya también nos alegramos por la noticia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes en nombre de todas las personas que están esperando. 77 donaciones hubo el año pasado en la provincia de Santa Fe. Eso permitió que Santa Fe llegara a un índice que tiene un estándar casi mundial de 22,3 donantes por millón de habitantes. Todavía falta mucho llegar al objetivo que hoy es, digamos, la cifra que tiene España, que es casi el doble. Pero bueno, hacia eso vamos caminando y hacia eso me parece que desde una salud pública, una salud de Estado estamos encaminados hacia ello. Ojalá que lleguemos y que tardemos poco tiempo en llegar y que la gente se dé cuenta de la importancia de donar órganos, tejidos, sangre, médula y que están todos los canales dados para eso.